Hola que tal, así es, ubicados aquí desde los semáforos de Villa Ligia donde ustedes acaban de ver justamente ese camión que se brinca el paso peatonal es un fallo que estamos observando aquí en los semáforos de Villa Ligia donde pues el paso peatonal da prioridad a los peatones pero en el semáforo lo que ustedes ven es que justamente están tanto alumbrando la señal roja de alto como la señal verde para los vehículos eso ha generado sin duda alguna una gran confusión dentro de los mismos conductores, algunos no se detienen antes incluso que cuando veníamos llegando a ese sector vimos como gran cantidad de vehículos pues siguen su camino sin ningún tipo de señal de alto debido justamente a esa confusión que está generando el semáforo aquí en el sector de Villa Ligia es el semáforo que sale para que se ubiquen todos del colegio técnico profesional de aquí de San Isidro al puro frente de ingeniería de tránsito y también del tránsito con quienes por supuesto también vamos a hacer las diligencias del caso para tratar de solventar esa situación que está afectando a los vecinos aquí en Villa Ligia los peatones que tienen que pasar por este sector aquí en los semáforos peatonales de Villa Ligia justamente por el sector del colegio técnico profesional de San Isidro donde vemos que algunos conductores pues en este momento el semáforo en verde pero cuando se pone en rojo como ustedes ya vieron en imágenes de mi compañero Pedro Cordero queda tanto la señal roja como la señal verde también entonces principalmente para los vehículos en el caso de los peatones si se pone la señal verde inclusive está el efecto sonoro, el sonido que tienen estos semáforos para que los peatones también alguna persona con algún tipo de discapacidad pueda hacer uso de este paso por este sector pero para los vehículos si hay una gran confusión porque las dos luces están funcionando digamos que la verde nunca se apaga incluso cuando está haciendo la transición al amarillo sigue todavía en verde y eso ha generado gran confusión aquí sobre Ruta Interamericana Sur los conductores que pues no se detienen ante la señal del semáforo y eso sin duda alguna pues ha representado un riesgo para los peatones que utilizan este semáforo peatonal aquí en el sector de Villa Ligia sobre Ruta Interamericana Sur que como vemos pues es una ruta bastante transitada y justamente por aquí por el sector del Colegio Técnico Profesional cuando salen las lecciones al mediodía también en horas de la tarde es una gran cantidad de alumnos los que pasan por este sector y eso sin duda alguna ha representado o podría representar un riesgo hacer el llamado entonces a las autoridades para que corrijan esta situación y así evitar algún tipo de accidente que se pueda generar en este sector aquí del semáforo peatonal ubicado sobre Ruta Interamericana en el sector de Villa Ligia específicamente el semáforo que pasa por el Colegio Técnico Profesional de San Isidro vamos a dar un momentico más de tiempo también por aquí vemos algunos peatones que pues podrían hacer uso del semáforo para que ustedes vean principalmente cómo es que está esta situación aquí en este sector en este semáforo sobre Ruta Interamericana Sur donde los conductores como vemos pues es una ruta muy transitada y es una ruta que está generando un peligro para todos en el momento en que cambia la señal de el semáforo también que se pone aquí sobre Ruta Interamericana Sur en este momento vemos una estudiante y también dos señoras que están tratando de pasar y ahí vemos el momento justamente cómo se pone en rojo y este vehículo que pasa los carros pasan no se detienen vean la situación que se está presentando en este momento nadie hace el alto aquí no se sabe inclusive vemos la situación que se acaba de presentar aquí casi vemos un atropello incluso vean la problemática que estamos viendo este vehículo anaranjado que no se detuvo justamente por ese fallo y por poco ustedes presencian aquí en las cámaras de SNS Noticias un atropello estamos hablando que frenó a escaso un metro de la presencia de los peatones al final de cuentas pues justificando también el hecho de que el semáforo está pues malo el semáforo no sirve y eso es lo que está generando la confusión aquí en este sector de Ruta Interamericana Sur para que todos lo tomen en cuenta la situación que se vive el día de hoy aquí en Ruta Interamericana Sur con este semáforo por supuesto que vamos a estar muy pendientes de las acciones de ingeniería ingeniería de tránsito para ver las acciones que se van a implementar en este semáforo para ver si se resuelve este problema que por poco repetimos y como vimos en imágenes casi se da un atropello en este sector justamente por este fallo en los semáforos peatonales aquí el semáforo peatonal en el sector de Villaligia específicamente en el Colegio Técnico Profesional de San Isidro repetimos vamos a estar muy pendientes de las acciones que desarrolle el Departamento de Ingeniería de Tránsito justamente de Ingeniería de Tránsito también coordinar algún tipo de acción para que esto no se repita esta situación que como ya vimos representó un gran riesgo para todos los peatones y representa un gran riesgo para los peatones que se encuentran intentando cruzar este sector aquí de Ruta Interamericana Sur en el sector de Villaligia incluso también para algunos vehículos que vienen saliendo de este sector del CTP que también quieren hacer su ingreso a Ruta Interamericana que por supuesto se aprovechan de que el semáforo está en rojo el paso peatonal para ingresar justamente tomando ruta hacia el sector de San Isidro del General San Isidro Centro y ahí es donde se acuaciona también podría ocasionarse un accidente frente a un vehículo que no vaya a frenar justamente por esta situación de esta carretera repetimos entonces una avería importante de mucha consideración a tomar en cuenta en el sector del semáforo peatonal vamos a estar muy pendientes a las acciones de Ingeniería de Tránsito con respecto a este tema que se está presentando aquí en Ruta Interamericana Sur y en futuras ediciones de SNSU Noticias también vamos a estar viendo a ver si se resolvió el problema un problema que como ya ustedes vieron en imágenes de mi compañero Pedro Cordero por poco incurre en un accidente, en un atropello a dos peatonas que estaban tratando de cruzar cuando en ese momento pues un vehículo no hizo caso a la señal de alto justamente por esa confusión que está generando este semáforo aquí en este sector te haré la información aquí desde el cruce de Villaligia justamente los semáforos que están en el Colegio Técnico Profesional de San Isidro vamos a estar muy pendientes a las acciones que va a desarrollar Ingeniería de Tránsito con el arreglo de estos semáforos ustedes continúan con más información aquí en esta edición de SNSU Noticias